Las inundaciones en Brasil generaron un verdadero drama humanitario. Más de 100 muertos, cientos de desaparecidos y también un impacto en los países limítrofes, particularmente en la Argentina. Nacho, ¿puedes contarnos qué está pasando en Santa Fe, entre ríos corrientes? Bueno, mira, lo primero es que se está dando una situación meteorológica muy particular. Hacia el centro de Brasil hay un sistema de alta presión. Los sistemas de alta presión normalmente están acompañados de cielo despejado, de condiciones bastante cálidas. Y ese sistema de alta presión está quieto, está movido. Eso actúa como un bloqueo, como un efecto bloqueante. El frente frío que pasó por Argentina se encuentra estacionado sobre el sur de Brasil, Misiones y Paraguay. No puede avanzar como avanza normalmente más hacia el norte, hacia Río de Janeiro, hacia más bajas latitudes, porque está ese bloqueo atmosférico que yo reciente describía. Entonces, avanza aire frío desde Argentina hacia el sur de Brasil, pero no puede avanzar más hacia el norte porque está ese bloqueo. Y eso hace que persista todo el tiempo ese frente estacionario sobre Río Grande do Sul, sobre la provincia de Misiones en Argentina y el este de Paraguay, y se regenera en precipitaciones. Claro, más hacia el este, de esa franja que les describo, hay más humedad, estamos más cerca del Océano Atlántico, viento del este, aporte de mucha humedad. Entonces, la tasa de precipitación es mucho mayor. Y eso estuvo dejando lluvias de hasta 500 milímetros durante los últimos 10 días en algunos lugares, pueblos, ciudades de Río Grande do Sul. Pero hay otros factores también. Por ejemplo, el geográfico, ahí nacen mucha cantidad de ríos y bueno. Justamente, para ver cuál fue el impacto en el litoral argentino, recordemos, Río Paraná, Río Uruguay, tenemos en comunicación a Carlos Paoli, ingeniero hídrico que está desde Santa Fe. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Buenas noches, Leandro. Estuve escuchando la explicación de Ignacio, muy correcta, con respecto a la situación meteorológica, digamos. Entonces, ¿cómo repercute esa situación meteorológica, esa situación de lluvias importantes? Porque 500, 600, hasta en algunos lugares 700 milímetros, en el orden de 3, 4 días, son lluvias extraordinarias. En cualquier lugar que ocurran lluvias de ese tipo, se producen seguramente situaciones de tipo catastróficas, digamos. Ahora, Carlos, buenas noches. Te hago una consulta. Las condiciones geográficas son un poco particulares, ¿no? Yo, de solo pensar que algunos ríos que están, que podrían desembocar cerquita en el mar, no lo hacen, vienen para la Argentina. Ejemplo, Río Uruguay, nace sobre el sur de Brasil y se desplaza hacia nuestro país, hacia el oeste y no hacia el este. ¿Eso no repercute también? A ver, lo que pasa es que en la lluvia... Hay una divisoria de cuencas, digamos, ¿no? En ese lugar hay una divisoria de cuencas que separa lo que se denomina la cuenca atlántica de la cuenca del río Uruguay. Las lluvias se concentraron fundamentalmente sobre la cuenca atlántica, fueron las más importantes, y por eso los derrames, el escurrimiento, se produce hacia el océano Atlántico. Otra parte incidió sobre la cuenca superior del río Uruguay y es la que dio lugar a las crecidas que se manifestaron en el río Uruguay. Pero las lluvias sobre la cuenca de aportes del Paraná fueron relativamente lluvias de no gran importancia, tal es así que en estos momentos el Paraná está ocurriendo una pequeña onda de crecida ordinaria, que es del orden de los 20.000 metros cúbicos por segundo, que no causa perjuicio en ninguna de las localidades por las cuales pasa, sobre todo en el tramo medio, entre corrientes y la desembocadura, digamos, ¿no? Entonces, las lluvias esas no han afectado fundamentalmente la cuenca del Paraná y por eso no se espera que esa situación repercuta acá en nuestra zona, yo estoy hablando desde Santa Fe. Carlos, hay familias que fueron evacuadas en Paso de los Libres, por ejemplo, en Corrientes, que es justamente el río Uruguay. ¿Qué recomienda usted a las autoridades justamente para mitigar los daños y cuidar a las personas? A ver, estas situaciones se conocen, no son una novedad. Digamos que las situaciones de riesgo se componen fundamentalmente de dos factores. Uno es la amenaza, que es la crecida que se produce, y la otra es lo que se llama la vulnerabilidad de los sitios donde eso impacta. Desgraciadamente, tenemos muchos problemas de ocupación de zonas inundables, zonas que ya se sabe que van a ser inundadas, y es muy difícil controlar la ocupación de esas zonas inundables. No es la solución seguir haciendo defensas. Las defensas pueden moligerar los impactos, pero no son la solución más recomendable de ocupar los valles de inundación. Yo diría que las recomendaciones son, cuando se producen estas situaciones, las únicas acciones que se pueden emprender son las acciones de emergencia, las acciones de evacuación, de evacuación transitoria, de reparación de daños y demás. Pero luego, que pasan estas situaciones, hay que pensar en las medidas a mediano y largo plazo. Y esas medidas de mediano y largo plazo no se puede pensar solamente en obras, hay que pensar también en medidas no estructurales, medidas de regulación del uso del espacio y, sobre todo, un problema que no sucede únicamente en el río Uruguay ni en la Argentina, sucede en todo el mundo, que es una ocupación indebida de los valles de inundación. Carlos, por estas inundaciones y estas crecidas, ¿corre peligro la represa de Yaciretá, que es tan importante para Argentina por la generación de energía hidroeléctrica? No, para nada. Además, Yaciretá está justamente en la cuenca del Paraná. No está en la cuenca del Uruguay, que es la que está sufriendo en estos momentos una situación de crecidas, digamos. Yaciretá está en la cuenca del río Paraná, vendría a ser la cuenca superior del río Paraná, antes de llegar a Corrientes, que es donde se reúne con el Paraguay y conforman lo que es el tramo medio del río Paraná. Tengamos en cuenta lo siguiente, la cuenca superior del río Paraná es un área de aporte de un millón de kilómetros cuadrados. Todos los excedentes de lluvia que se suceden en esa enorme área terminan pasando por nuestro río, fundamentalmente después de pasar en Brasil la presa de Itaipú, que es una empresa mucho más grande que la presa de Yaciretá. Ahora, una pregunta, Carlos. Vos estabas hablando recién del río Paraná versus el río Uruguay. ¿Cuáles son las principales diferencias de esos ríos? Se me hace que el río Uruguay es mucho más, por conocerlo y verlo, es mucho más angosto. El tiempo de respuesta debe ser mucho más rápido, mucho mayor el Uruguay respecto del río Paraná y por lo tanto mucho más agresiva la subida o la crecida. Correcto, Ignacio. Lo que decís es totalmente acertado. La cuenca del río Uruguay tiene más pendiente en casi toda su cuenca. Su área de aporte es menor, pero justamente por el hecho de tener situaciones de mayor pendiente, las crecidas se generan mucho más rápido y bajan también mucho más rápido. En estos momentos el pico de crecida está aproximadamente en Paso de los Libres, pero está bajando ya en el Soberbio y demás localidades que están ubicadas más arriba. Lo que no significa... Lo peor ya pasó en la cuenca, digamos, misionera o en la parte más, en la cuenca más alta y no así en la cuenca media y baja, ¿es así? Claro, en la cuenca, a ver, está culminando el pico en Paso de los Libres aproximadamente, todavía va a crecer algo más en Salto Grande, o sea, Concordia todavía va a estar sujeta probablemente a caudales a niveles más altos, arriba viene descendiendo, pero eso no significa, sí, como está pronosticado, que va a haber nueva lluvia, porque cuando se dan estos fenómenos meteorológicos o así de lluvias tan intensas, además se superpone el problema, la cuestión de la persistencia, como vos decías, está estacionado un sistema y eso puede provocar nuevas lluvias en esa misma zona y puede provocar otra onda de crecida. Hasta que no se produzca esa lluvia, no sabemos si va a ser así o no. Pero, por ejemplo, para tener una idea, las crecidas máximas registradas en el río Uruguay han sido del orden de los 37.000 metros cúbicos por segundo. Las crecidas máximas del Paraná, que fueron en el año 83, 92, son del orden de los 62.000 metros cúbicos por segundo, o sea, prácticamente el doble. Carlos, para cerrar, ¿qué tendría que pasar a nivel climatológico las próximas semanas para que esto baje la intensidad y que la gente que vive justamente a la vera de río Uruguay tenga un poco más de tranquilidad? Y lo que habría que esperar es que realmente no se produzca nuevamente una persistencia de lluvias en lo que es la cuenca atlántica, que es la más afectada de todo, y en la cuenca superior del río Uruguay. Y eso va a depender de la evolución del pronóstico meteorológico. Estamos hablando con Carlos Paoli, ingeniero hídrico de Santa Fe. Carlos, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Hasta luego. Vamos con información del... Gracias.